Hoy estamos con alguien que en lo personal admiro y admiro mucho por esa berraquera, como lo decimos aquí en Colombia, por esa capacidad y por ese talento de inventiva diaria que abre tantas puertas en un mundo nuevo que se nos viene a todos los colombianos, gracias al internet. Para mí es un gusto saludar a Silvina Moschini, alguien que ha abierto una puerta enorme por donde muchos podemos entrar y sacar el mayor provecho. Silvina, con su startup Transparent Business, es la fundadora, es la presidenta, se convirtió además en la primera mujer latinoamericana en llevar a una empresa a la condición unicornio. Más adelante ella nos va a explicar qué quiere decir la condición unicornio. Transparent Business es una plataforma basada en la nube que permite gestionar equipos remotos, también es CEO fundadora de SheWorks, ustedes la conocen, es muy famosa aquí en Colombia, es un marketplace que promueve la contratación de mujeres profesionales con modelos flexibles y tiene una trayectoria realmente impresionante, la han galardonado muchas veces, recibió el premio trayectoria de mujeres en tecnología, mujer de la década por el Foro Económico de Mujeres y el premio Equals in Tech Award, una iniciativa global nada más y nada menos que de la ONU. Pues Silvina, es un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros hoy. Un verdadero placer, Gio, encantada de estar aquí contigo. Silvina, ¿cómo transformó tu vida, tu visión del mundo, el internet? Perfecto. El internet es un catalizador de oportunidades y desde que era niña tenía la ilusión de hacer algo que pudiera cambiar el mundo verdaderamente en escala. Cuando crecí y cuando tuve la oportunidad de sumarme a uno de los primeros equipos que se convirtió en uno de los startups tal vez más relevantes de esa época donde el mundo se dividía entre los .com, que eran las compañías de internet, y las compañías Brick and Mortars o de ladrillo, yo fui parte del equipo de Patagon.com, tuve la oportunidad de aprender de primera mano la primera etapa en cómo utilizando tecnología podíamos cambiar la vida de la gente, en particular cómo internet era el gran catalizador de oportunidades para hacer que la gente tuviera acceso a oportunidades de trabajo, oportunidades de aprender, oportunidades hasta de conseguir novio o novio, como me pasó, porque finalmente terminé conociendo a mi marido a través de un Match.com hace como unos 15 años, así que para mí es una enorme fuente de inspiración. Permíteme ahondar un poquitico en Transparent Business. ¿Qué es? ¿Cuál es el rol? Es una plataforma que permite llevar transparencia al proceso de trabajo remoto. ¿Qué quiere decir esto, Gio? Cuando hablamos de trabajo remoto, tenemos que pensar que como líderes de equipo, como emprendedores, como empresarios, como supervisores, muchas veces nos encontramos con que no sabemos qué es lo que está pasando con nuestra organización cuando nuestra organización es virtual. Entonces pensamos en que tenemos que resolver tres problemas. El problema de la confianza, de ver que la gente efectivamente esté poniéndole el esfuerzo y esté trabajando. El problema de la coordinación, ¿cómo hacemos para coordinar y trabajar en equipo cuando no estamos en una oficina? ¿Qué herramientas, qué procesos, qué protocolos utilizamos, qué tecnología utilizamos? Y por último, la rendición de cuentas. ¿Cómo hacemos que la gente sea responsable por lo que tiene que entregar? Finalmente, Silvi, Colombia está dando un paso enorme en la interconexión, interconexión sobre todo rural, y seguramente mucha gente en la ruralidad hoy te está conociendo y está preguntándose, uy, ¿quién es ella? ¿Por qué ha llegado tan lejos? ¿Tú qué les dirías a ellos que están descubriendo este mundo tan maravilloso de la interconexión para que se atrevan a equivocarse y se atrevan a buscar aquí una fuente de vida, de negocio, de monetización? En fin. Esto que mencionas aquí, Giovanni, es el internet que cambia vidas. Y este internet que cambia vidas, y se me pone la piel china cuando te lo digo, es lo que para ellos va a ser el factor diferencial entre la conexión, entre sus sueños y la realidad. Es lo que les va a permitir acceder en forma gratuita a los skins, a las habilidades que necesitan para poder ser competitivos en el nuevo mercado. La nube, el internet, es el factor de conexión entre la gente talentosa como ustedes y las oportunidades que hay en el mundo. Así que no se limiten geográficamente. Hoy, Colombia transitoriamente está pasando un mal momento, pero este momento no define el futuro. El pasado nunca define el futuro. El futuro está delante de ustedes, y si tienen la oportunidad de acceder a internet, tienen todo lo que necesitan para poder cerrar esa brecha. Para poder hacer que sus sueños sean una realidad, sea un unicornio, o sea una compañía del tamaño que ustedes decidan hacer. Eso no es lo importante. Lo importante es que se animen a intentar, que se animen a inventar, y que para eso se animen a experimentar también. Sílvia, cuando los periodistas decimos que es la última pregunta, no es la última, es la penúltima pregunta. Ahora sí, la última cortiquita. ¿El internet te ha hecho feliz? ¿Sí o no? Absolutamente sí. No podría vivir sin internet. En mi otro escritorio dice, todo lo que necesitas es amor y wifi. Pues Silvia, muchas gracias. Es un placer, de verdad, tenerte, escucharte y que nos dejes ese gran pedacito de vida para aprender, para asimilar tantas cosas en este pueblo que además te quiere y que te admira. Muchas gracias. Igualmente, y va de dos vías con signo de exclamación masivo. Mi país favorito en América Latina es Colombia. Creo muchísimo en este país. Siento que van a cambiar el mundo y que tienen todo para tenerlo, así que encantadísima y súper honrada de acompañarte.